Tengo el capricho de que me vas a caer, es como un presentimiento Con tu mirada me lo has dado a comprender, ay que feliz ya me siento Desde que te conocí ya te he amado, con la esperanza de que algún día pueda tenerte vida y la mía, junto conmigo siempre a mi lado Tengo el capricho de que me vas a caer, es como un presentimiento Al fin estamos frente a fuente sin poder, decirle que no es destino Cuando este quiere que algo vaya a suceder, le busque bien el camino Hagamos felices nuestras vidas, ahora que los dos nos quedemos, mira que bien ya nos comprendemos, solucionemos esto enseguida Música 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 Música